Copa Talento Colegial Copa Talento Colegial Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y son finalistas, ¿cómo te sientes? Muy bien y feliz. Un mensaje que le quieres decir a toda esa fanática que te vino a apoyar hoy. Muchas gracias por apoyarnos. Y sí. Felicidades por la victoria. Gracias. Gracias.